Hola botineros, ¿cómo están? En una entrevista exclusiva con el canal de Barcelona, el presidente Josep María Bartomeu anunció que Romal Koeman será el nuevo entrenador. Además, despejó los rumores y aseguró que Lionel Messi se quedará en el club. Quiere acabar su carrera en el Barça, lo ha dicho muchas veces. Hablé con Koeman y me ha dicho que Messi es el pilar de su proyecto. Más temprano, Barcelona había anunciado que alcanzó un acuerdo con su secretario técnico Eric Avidal para rescindir el contrato que unía ambas partes, por lo que el ex defensa francés no diseñará el proyecto deportivo de la próxima temporada. El propio Avidal le había comunicado al entrenador del primer equipo Quique Setién su destitución tras la eliminación en Lisboa. La siguiente información es presentada por la app OneFootball. El representante de Paulo Dybala, Jorge Antún, declaró que el futbolista argentino está feliz en Juventus y negoció para renovar su contrato. Así, desmintió los rumores de salida a Real Madrid. Habría pedido un contrato de 20 millones de euros, algo similar a lo que cobra Cristiano Ronaldo en el elenco de Turín. Las charlas para firmar un nuevo vínculo con el ex futbolista se vieron detenidas por parte de la Juve. Aunque no hay mala predisposición, deberán sentarse a pensar bien si pueden y están dispuestos a invertir esa cantidad de dinero en el atacante. Para seguir de cerca todas las noticias, rumores de traspasos y el minuto a minuto de la definición de la Champions League, descarga gratis la renovada app de OneFootball. El link para hacerlo está abajo en la descripción. Estudiantes busca reforzar la defensa con un zaguero central de jerarquía para que se haga cargo del puesto, luego de la salida de Jonathan Junque. En ese sentido, la Secretaría Técnica pensó en Cristian Lema, del reciente paso por News, y cuya ficha pertenece al Benfica de Portugal, que no lo tendrá entre sus planes para la temporada. San Lorenzo sumó al plantel profesional al infectólogo Pablo Presa, quien estará a cargo de realizar los testeos semanales de coronavirus y de controlar que se cumplan los protocolos sanitarios. Fue el primer club en incorporar a un especialista. En las últimas horas se conoció que Independiente iría a la carga por Rafael Delgado y en la operación podría darse la llegada de Juan Sánchez Miño a Colón. El jugador del sabalero es uno de los apuntados por Lucas Pucineri y los dirigentes tendrían pensado incluir a Sánchez Miño en la negociación. Según dichos de su propio representante, Esteban Andrada planteó la posibilidad de seguir su carrera en Europa si existe una oferta que le sirva a él y al club. Por el momento, el arquero continúa entrenándose en Ezeiza bajo las órdenes de Miguel Ángel Ruso, aunque el Consejo de Fútbol ya está al tanto de esta situación y analizará ofertas. Mientras tanto, en una entrevista para Fox Sports, el agente de Andrada afirmó, No me llegó ninguna oferta formal por Esteban. Cuando terminó el torneo me planteó la posibilidad de seguir su carrera en Europa. Si existe una oferta concreta que le sirva a él y al club se verá. Su cláusula es de 25 millones de euros. La posible salida de Andrada puso a todos en alerta en el mundo boca. El conjunto dirigido por Miguel Ruso tiene dos variantes en el plantel y una eventual llegada para suplir la posible salida de esa bandija. Agustín Rossi, Manuel Rofo y Javier García. Después de varios días de negociaciones entre Yolos de Tijuana, dueño del pase de Cardona y el Ceneise, se llegó a un acuerdo de palabra en el cual el colombiano firmará por 18 meses a préstamo sin opción de compra. Además, cada uno pagará el 50% del sueldo del jugador. En una charla con Radio La Red, Jorge Amor Amial aclaró. Boca no arruga, pero no quiere privilegiar lo comercial por sobre lo deportivo. Si a nosotros nos toca jugar con River, no tenemos ningún problema, pero esto de jugar en una fecha de clásicos tiene que ver con lo comercial y no con lo deportivo. Y añadió. En la reunión que hubo, todos los equipos dijeron que no. Al no poder jugar en el Monumental por remodelaciones en el estadio hasta 2021, River tendrá que buscar un nuevo escenario para establecer su localía. Y si bien hubo contactos con la gente de Vélez para saber condiciones por el armalfitani, desde Conmegol pedirían que el millonario elija otro estadio con una iluminación más moderna. Paulo Díaz sufrió una distensión en el gemelo derecho y es la primera baja de Marcelo Gallardo desde la vuelta de los entrenamientos. Es muy difícil que pueda jugar el 17 de septiembre ante San Pablo. La venta de Juan Fernando Quintero al Shenzhen de China se resolverá dentro de las próximas 48 horas, ya que la diferencia entre los clubes es de solo un millón de euros, según informa Telam. Pero, Taze Sports informa que también apareció un interés de Al Nasser en Arabia Saudita. La entidad de China tiene la prioridad, pero desde Arabia ya preparan una propuesta similar para River y quizá con algunas diferencias en el contrato que le presentarán al jugador. El ruso Zelensky, de Atlético Tucumán, volvió a descargarse contra la decisión que tomó el equipo de Gallardo de no presentarse a jugar antes de la pandemia. Lo de River no fue una situación sanitaria, sino una situación política, si no nos entiende. Habiendo 150 infectados en el país y ningún muerto quiso suspenderlo, y ahora quiere reiniciarlo porque participan en alguna copa, cuando hay 200 muertos por día. O te equivocaste al principio o te equivocaste al final. Silvio Romero habló sobre las negociaciones que tuvo con Boca. Hablé solamente con el consejo de fútbol, con el entrenador no. Intercambiamos mensajes con Román Riquelme. Se manejaron muy respetuosamente conmigo y con mi representante. Le agradecí y le comenté cuáles eran mis intenciones. Facundo Cambeses, juvenil de la selección argentina Iván Fiel, está cerca de convertirse en el arquero de Huracán. Sería a préstamo por 18 meses con una opción de compra. Tras llegar a un acuerdo con la dirigencia de gimnasia, Jorge Fatura habrá un dios negativo en el hisopado y ya lo esperan en estancia chica. Firmará contrato por 18 meses más y se sumará a las prácticas. Marcelo Melli renovó contrato con Racing y seguirá a préstamo a Beitar Jerusalén. Tendrán la opción de comprar la mitad del pase en unos 700 mil dólares. Con un gran aporte de Ángel Di María, PSG se metió en la final de la Champions League por primera vez en su historia al vencer 3 a 0 al Leipzig. Di María asistió a Marquinhos en el primer tanto, anotó el segundo gol de su equipo también en el primer tiempo y ya en el complemento envió un nuevo centro que propició la conversión de Bernat. Esto declaró el Fideo. Queríamos quedar en la historia del club. Llegué y llegué al París para poder hacer historia. Lo primero que va a ser difícil dormir desde hoy hasta el día de la final. Creo que va a ser complicado. ¡Eh! ¡Faltado! ¡Voy a la final! 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 ¡Voy a ¡Suscríbete al canal! OLE, OLE, OFINAL, OLE, OFINAL, OLE, 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 OFINAL. Neymar podría perderse la final de la Liga de Campeones, según informó el diario The Sun. El brasileño intercambió camisetas con un rival, cosa que está prohibido, y el medio británico abrió el interrogante. Para vos, ¿Di María podría volver a ocupar un lugar en la selección? Deja tu comentario debajo. Muchas gracias por llegar al final y no olvides que te informaste de la mejor manera. Nosotros nos vemos la próxima.